El recurso de amparo de abogados independientes en contra de la nacionalización que otorgó el gobierno al expresidente salvadoreño Mauricio Funes y a sus familiares fue rechazada por la Sala Civil II del Tribunal de Apelaciones de Managua, que dirige el magistrado Gerardo Rodríguez, pese a no haber quebrantado durante el proceso de entrega del documento ningún estatus y poseer 80 páginas en las que explica las razones de que el otorgamiento de ciudadanía ha sido violatorio. Como nos lo ha denegado el Tribunal de Apelaciones, en este caso en la Sala Civil II, tenemos que hacer uso de la vía del recurso de hecho, o bien pudiera ser potencialmente, que esta es una negativa para quizás no afrontar una situación, me imagino para ellos, tan incómoda y dejar en manos de las autoridades supremas de la Corte Suprema de Justicia para que resuelvan este menudo rollo. Nosotros de alguna manera sospechamos que pueda ser eso, que se está dejando en manos de la instancia de la Corte Suprema de Justicia para que sean ellos como máximas autoridades los que resuelvan este asunto. Los defensores del pueblo pidieron al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que exija al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que rinda un informe detallado de la realización de entrevistas correspondientes al expresidente Funes. La oficina de ACNUR participa activamente en las entrevistas con los solicitantes de asilo, sería bueno y le digo aquí públicamente al señor presidente Bukele, gire oficio a la embajada de El Salvador que ACNUR Nicaragua le informe si participaron activamente en entrevistas del señor Funes, de su esposa y de todos sus hijos. Ahí vamos a ver cuando le comunique a ACNUR si efectivamente se hizo lo que en derecho corresponde y cumpliendo con las leyes nicaragüenses. Funes se encuentra en medio de una investigación en El Salvador por cinco delitos que pudo haber cometido durante su mandato, entre el 2009 y 2014, incluido enriquecimiento ilícito y malversación de fondos para su conveniencia. Llegó a Nicaragua en septiembre del 2016, por lo que hasta en ese mes del 2023 tenía derecho a ejecutar un pedimento de la ciudadanía. Lorenzo Vega Sánchez, BusTV.